Sí, 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 una vía, estuvimos ahí, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Nos acompañan a esto que realmente nos fortalece a todos, que es juntarnos todos, no importa, por el color político, de que hay un partido de fútbol, lo que sea, música, tango, acá, todo sigue. Acá lo que tenemos que hacer siempre es unirnos porque el necesitado es ese beneficio. Y esto es posible, todos los sociales y nos juntamos. Si nos juntamos yo creo que vamos a hacer una buena campaña, se puede decir, a la vida. Que esto sea la campaña que hacen ustedes, todos los días colaborando con el más necesitado. Vamos a agradecer también al director de Culto de la Ciudad de Buenos Aires, Juliés, que bueno, no puede estar presente, pero sí mandó a su representante, Rosario Rutino, la secretaria Zacarías Abuchana, Guadalupe Perlos Pechel. Le agradecemos también al director de este hospital, Javier Mera, también al subdirector, el doctor Javier Mera, al subdirector, el doctor Pablo Fabricuzcán. Le agradezco a todos, en especial a todos ustedes, también a tragar los primeros, las primeras palabras son para ustedes, a ver, les darles todos los nombres de todos los argentinos, en el nombre de todos los argentinos, y en el día de hoy, en el día de hoy, por un futuro mejor. Pero también quería mencionarles que, en realidad, vamos a ahorrar en este momento, todos juntos, en corte de que la gente va a hacer. A ver, ¿por qué? Porque está en este momento viendo otro terremoto en México, que es muy triste lo que está pasando en México. Y ahí ahora, en las últimas noticias de hace segundos, más o menos un terremoto de 6.7 en México, y es muy triste porque ya no se sabe cuánta cantidad de víctimas que hay, chicos, colegios enteros, que desaparecieron. Es importante que todos oremos un poco el color de la región. que es muy triste, sino que es muy triste. Es muy triste. Y eso es muy triste, porque si me puede entrar, y tenés así en pie. Sin las religiones. Sin alguien en que crees, es imposible. Nosotros todos estamos acá porque creemos en algo. Y bueno, también le agradecemos al legislador porteño, Octavio Calderón, que también está... Ese es el Hospital Nacional de Salud Mental, ex Senareso, acá en el barrio de Parque Patricios. Mientras todo continúa, los hermanos siguen pintando. Las rejas, el frente. Este hospital que es muy grande. Gracias. La Organización Judismo de Unión de Discapacitaciones y Comunidades está por acá. Realmente, bueno, a todos, ¿no? A Pablo Garzonio, de la legislatura porteña, que es el director de institucionales, que lamentablemente no puede venir por razones de agenda. También a Martín César, que no pudo venir, también que es candidato al diputado nacional, que no ha podido venir, pero expresa, dice que, bueno, por motivos de agenda no puedo estar. Pero quiero hacerles llegar sus cálidos afectos a todos, que es un ejemplo, es un ejemplo para esta comunidad que lo están haciendo. Y todo eso dice un candidato joven, que no importa de qué partido, pero los pecadores, que son jóvenes, y bueno, estarán a estar acá. Y a pesar de cómo está, se expresaron, que bueno, acá nos gustaría estar, pero probablemente no puede estar. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer breve. Simplemente, junto a los aires y de todas las autoridades, de las que no pudieron llegar a las funciones de venda o de tránsito, les quiero agradecerles muchísimo que nos permitan estar acá. Y ustedes, compartir este momento tan hermoso, y ver tanta juventud, también que es grande, que en todas las religiones, acá no hay un color ni político ni religioso. Eso es lo más importante. El único color que acá tenemos es el humano. El humano, el que necesitamos todos los días tenernos unos al lado de los otros, ayudándonos en nuestra carrera diaria, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, como es cuando tenemos que venir a una institución como esta, que es un hospital, que nos brinda todo para que nosotros podamos salir sanos, que es lo más importante, y agradecerle a todos los médicos porque su función es grandiosa, inmensa, donde ponen todo su esfuerzo, todo su corazón, y muchas veces deja su vida personal, su vida privada para ocuparse del prójimo. Eso es algo increíble. A un ser humano, que da tanto como da los médicos para la comunidad. Y a todos ustedes también. Por qué no, que hoy, pudiendo un sábado sol estar paseando, están acá pintando el hospital para darle, aunque sea un poco de alegría a la vista y al corazón de aquellos que vienen estando enfermos. Bueno, les deseo que pasen un buen día hoy, que lo terminemos todos bien, y les mando un gran abrazo a todos por su realmente solidaridad. Bueno, y también agradecemos a Walter, bueno, le vamos a presentar a Walter Colonia, cantante, y bueno, vamos a... no puede faltar nuestro amado himno nacional, y bueno, hoy vamos a cantar todos, así que vamos a disfrutar un poquito de esta excelente voz que tiene Walter, que es un amigo. Walter. Bueno, agradecerles a todos, a Víctor, a Susana, la invitación especialmente. Yo vengo sin dormir, porque estuve trabajando anoche, y estuve bastante afectado a la garganta, pero cuando yo me dijero de qué se trataba, realmente lo pensé en un segundo. Bueno, y acá estoy con el corazón abierto para compartirlo con ustedes. ¿Me ayudan a cantar algo de lo que se escuche realmente? Lo vamos a cantar sin pista. Bueno. Así es que vamos a empezar. Gracias. Bueno, gracias. Bien. Amén. Los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias a ustedes por tener el corazón abierto y estar acá haciendo a ustedes en este día.